No recuerdo lo que hice No recuerdo lo que hice Estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita El mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina Rodita pa' la noche me ríe Con la mano en la pared Y no sé qué paro conmigo después Creo que el trago me pase Puede que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza Yo te quiero solo a ti DJ, 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 DJ DJ, DJ No recuerdo lo que hice De eso que te dice No pasó No pasó Ni que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No sabes que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita El mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina Rodita pa' la noche me ríe Con la mano en la pared Y no sé qué paro conmigo después Creo que el trago me pase Puede que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza Yo te quiero solo a ti DJ DJ Buster DJ Buster 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 Buster